En Ecuador se ha realizado una reunión en la cual se está discutiendo definitivamente la migración de muchos venezolanos en condiciones críticas, sobre todo en la situación que está viviendo el país en los últimos años. Celia Mendoza se encuentra allí y nos tiene un reporte completo de lo sucedido. Adelante Celia. Bolivia y la República Dominicana concluyó la reunión regional sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas durante este encuentro en el que 11 países de los 13 firmaron el documento de 18 puntos que esperan sirva de hoja de ruta para establecer buenas prácticas con miras a articular una coordinación regional con respecto a la crisis migratoria de los ciudadanos venezolanos en América Latina y el Caribe. Dentro de los acuerdos está seguir adelante con los esfuerzos de los gobiernos para acoger a los ciudadanos vulnerables, personas mayores, niños y personas enfermas, mantener el trabajo de cada país para regularizar a estos ciudadanos, combatir el tráfico humano y luchar contra la violencia de género, así como dar acceso a procesos para refugiados. Se rechaza asimismo la discriminación y xenofobia, reconocer la importancia de la cooperación técnica y financiera proporcionada por los estados cooperantes y los organismos internacionales especializados según corresponda para atender en los espacios nacionales de cada estado los flujos migratorios extraordinarios y crecientes de los ciudadanos venezolanos en la región. Al mismo tiempo se reconoció la necesidad de asistir a nacionales de la región en Venezuela. El embajador de Chile en Ecuador, Raúl Sanhuesa, dijo al respecto, ellos también tienen necesidades y vamos a colaborar conjuntamente para apoyarlos. Y también hemos reconocido que hay países que están en primera línea y están recibiendo el impacto de la migración y que requieren la colaboración de quienes estamos instalados más atrás y que estamos recibiendo el menor impacto. Asimismo se urgió la cooperación y que los recursos se incrementen sustancialmente de acuerdo a los requerimientos del volumen de personas que han emigrado desde Venezuela hacia otros países de la región. Asimismo exhortaron al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro para que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales. Mientras de acuerdo con la legislación nacional de cada país piden acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios. Al mismo tiempo se busca establecer un programa regional con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, particularmente de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, para el intercambio oportuno a través de las instancias nacionales competentes de información pertinente de migrantes venezolanos. Mientras tanto, también se le pidió al gobierno de Venezuela que acepte la cooperación de los gobiernos de la región y de los organismos internacionales con el fin de atender la situación de sus respectivas comunidades de manera humanitaria establecidas en Venezuela. Ecuador será la sede de una segunda reunión de seguimiento a realizarse a principios del mes de noviembre. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Quito, Ecuador. Muy bien, gracias Celia Mendoza de La Voz de América. Dándonos a conocer que son 11 países, entonces los que piden definitivamente a Venezuela ponerle fin a esa crisis migratoria, a esas condiciones bastante complicadas y delicadas en las cuales está actualmente el país suramericano. Vamos a la pausa y después volvemos con más información. Gracias.